bienvenidos amigos y amigas como están el día de hoy analizaremos cuánto gana el youtuber fosky vamos a ver cómo ha evolucionado su canal se trata de un youtuber argentino que se dedica pues al mundo del motor es ingeniero electromecánico bruno foschiati y vamos a ver su proyecto con el fiat 147 os recomiendo que veáis sus vídeos le ha puesto un techo solar que se abra el maletero a través del mando muchísimas modificaciones le ha puesto muchísima tecnología así que enhorabuena bruno te mando un saludo si ves este vídeo y muchísimos éxitos increíble proyecto y tenemos el vídeo más reciente subido hace dos días con 11.000 visitas tenemos muy buenas miniaturas está haciendo algo diferente a los demás es este tipo de miniaturas así la verdad es que es increíble así que le deseo muchísimo éxito y antes le quería mandar un saludo a jacqueline vegas que es quien me ha recomendado que analice cuánto gana fosky así que muchas gracias y vamos a ver los primeros vídeos de bruno como empezó su canal de youtube los primeros vídeos y tenemos a un maquetunin una maqueta de su fiat 147 quedó igual le puso incluso neones interiores le puso led así que increíble como quedó tenemos este de aquí como fabricar un carrito multiusos aquel motor de mi fiat me puse a limpiar el motor muy buenas visitas increíble el proyecto fiat 147 como ha quedado enhorabuena y vamos a ver los vídeos más populares los que más visitas le han generado y tenemos el resumen que te va a dejar manija este vídeo es el que os recomiendo que veáis es increíble aquí podréis ver pues todas las modificaciones que le ha realizado 80.000 visitas 58.000 39.000 y tan sólo lleva un año en la plataforma así que espero que crezcan muchísimo más y que nos traigan nuevos proyectos que la verdad es que es un tío increíble es autodidacta es una máquina así que enhorabuena bruno y luego tenemos su instagram por si queréis seguirlo bruno foschiati con 4.700 seguidores aquí pues nos va mostrando historias y sube post sobre cómo va evolucionando el proyecto luego si queréis apoyarlo también podéis hacerlo a través de insta bio pues donarle algunos pesos también o tiene enlace directo a youtube y a facebook y vamos a ver las estadísticas de bruno foschiati vamos a ver cuánto gana bosque con 45 mil 442 visitas que son las visitas que ha generado en los últimos 30 días y en un año ha subido un total de 100 vídeos cuenta con 25 mil 300 suscriptores y ha generado un total de un millón 887 mil visitas según social play que ya sabéis que son datos públicos con fin de entretener y de motivaros a empezar vuestro propio canal de youtube estaría generando entre 10 y 165 dólares de ganancias que tenemos su gráfico histórico en la semana de septiembre del 14 al 20 real ganó 237 mil reproducciones en tan sólo una semana muy buenos números a ver si vuelve pues a estos picos y se viraliza su canal porque la verdad es que se lo merece menudo ocurrante muy creativo autodidacta aprende aprende de todo además de que nos muestra tiene un vídeo que hace pues demuestra cómo funcionan las partes eléctricas de un coche increíble con 28 minutos de duración aprendes un montón lo recomiendo y tenemos aquí el pico más alto en septiembre con 326 mil este mes de diciembre ha generado bastantes pocas visitas 60 mil 180 sin embargo pues hacía un mes que no subía contenido ahora ha subido uno hace dos días pero hacía un mes que no subía ningún vídeo así que es normal esta bajada de visitas pues vamos a ver cuánta cuánto gana fosky cuánto gana bruno fosky a ti con 45 mil visitas ya sabéis que serán muy pocos ingresos porque además pues el cpm es de argentina la mayoría de visitantes de su audiencia es de argentina así que será unos ingresos bastante reducidos sin embargo vamos a hacer el cálculo acogemos las visitas de los últimos 30 días lo dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas se monetizan y lo multiplicamos por 1.2 que sería el cpm promedio argentino es un poco elevado ya os informó ahora y pues estaría generando unos 27 dólares podrían ser unos entre 20 y 27 dólares depende del cpm lo que estaría generando así que ya podéis ver que es miseria no no esto no le da para nada así que bueno amigos vamos a ayudarle vamos a suscribirnos a su canal vamos a apoyarle y ya saben que si no encuentran a su youtuber favorito me lo dejan en los comentarios y será un placer realizar un análisis espero que os haya gustado el análisis de este youtuber os recomiendo que veáis alguno de sus vídeos y si os gusta pues os suscribís a su canal y al igual que si os gusta mi canal pues me apoya muchísimo que me dejéis un comentario contadme si conocíais al canal de bruno desde donde me estáis viendo y bueno amigos eso es todo muchísimas gracias a todos por el apoyo se agradece mucho así que nos vemos en el próximo análisis los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar